Nunca perdáis curiosidad por lo sagrado. Albert Einstein En 1917, tres pequeños niños de Fátima, Portugal, aseguraron que la Virgen María se les había aparecido. Ella les reveló tres secretos. Predicciones sobre el destino del mundo. Todas se han cumplido. 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 Fátima, Portugal, 15 de octubre de 1917. Nuestra señora dijo que sucedería un milagro para que todos lo presenciaran. Cuando llegaron comenzó a llover muy fuerte. Todo se cubrió de agua. La gente sintió miedo. En 1917, cuando el mundo estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial, la Santísima Madre apareció en esta área a tres pequeños. Lucía tenía 10 años, Francisco tenía 10 años, Francisco tenía 10 años, Francisco tenía 9 y Jacinta tenía 6. En 1916. En 1916, primero que nada, ellos vieron aparecer un ángel. El ángel les pidió que rezaran mucho, les dijo que era el ángel de la paz. Este es el mensaje del ángel. Dios existe, Dios es bueno. Dios se siente ofendido por los pecados de la humanidad y debemos adorar a Dios profundamente. Debemos hacer penitencia por la conversión de los pecadores. La primera aparición de Nuestra Señora tuvo lugar en 1917, el 13 de mayo. Estaban en lo alto de una colina y de pronto vieron un destello de luz que creyeron que era un relámpago. Bajaron esta colina. Justo allá abajo está la Cueva de la Paz, que significa Cueva de la Paz. Y vieron una bella señora llena de luz. Les pidió que rezaran el rosario cada día. Entonces Nuestra Bendita Señora les dijo, ¿Están dispuestos a ofrecer a Dios todos los sacrificios, todos los sufrimientos que Él pueda enviarles como acto de reparación por la conversión de los pecadores? Sí, lo estamos. Ella comenzó a ascender serenamente hacia el este. Y desapareció en la infinidad del espacio. Lucía había hecho prometer a Jacinta y a Francisco que no le dirían a nadie, porque tenían miedo de que no les creyeran y los regañaran por inventar historias. Hoy en la Cueva de Iría vi a Nuestra Señora y me prometió que iríamos al cielo. Cuando llegaron a casa, Jacinta le dijo enseguida a su madre que había visto a Nuestra Señora. Y Lucía se enojó mucho con ella. Ella se arrodilló y le dijo, Por favor, Lucía, perdóname. No volveré a decir nada. Nunca más diré nada a nadie. El fenómeno de Fátima provocó distintas reacciones de políticos, incluso de gente dentro de la iglesia. No podían creer que eso estuviera sucediendo y que pudiera ser algo del cielo. Los políticos tenían miedo y pensaban que podía ser algo creado por la iglesia, como reacción al poder político de la época. Los sacerdotes decidieron no participar porque los sacerdotes no querían problemas con el gobierno. Ellos se mantuvieron en silencio. Pero para los humildes devotos portugueses, la fe era el centro de sus vidas y si la Madre de Dios estaba apareciendo en la Cueva de Iría, ellos iban a acudir allí. No pueden irse de aquí hasta que no me digan. Los chicos fueron entrevistados muchas veces y los presionaron para que confesaran que lo que estaba sucediendo no era real, que ellos estaban mintiendo. Ella no podía hablar porque había asuntos prohibidos, los secretos. Enciérrenlos. Lucía nos reveló todos los secretos enseguida porque fue instruida por Nuestra Señora. Luego de eso, en agosto, fueron llevados a prisión por las autoridades de Orem. Los aterrorizaban. Les mostraban un frasco de aceite, los separaban y les decían, mira Jacinta, ya la quemamos y serás la próxima si no comienzas a hablar. Ya es muy tarde para ella. Él es el próximo. Sufrieron mucho mientras estuvieron en prisión. Eran tan jóvenes, tan pequeñitos. Finalmente los dejaron ir a casa. Se dieron cuenta de que era inútil. El sacerdote de la parroquia dijo, ¿saben que estas cosas pueden ser del demonio? Solían decir que podía ser el demonio tentándolos, así que ella les dijo a sus padres, dicen que el diablo es muy feo y ella es una señora tan bella. Santísima Virgen María. Estos chicos eran humildes, eran personas simples y acogieron el mensaje en sus corazones. Santísima Virgen María. La gente espera que los niños sean inocentes. Los niños visionarios tienen la característica de ser devotos desde una edad muy temprana, simples, incapaces de sostener un engaño por un largo tiempo y frente a un intenso escrutinio y dignos de ser los guardianes de una revelación especial de la Virgen. En ese sentido, los videntes de Fátima encajan en el perfil. Es por eso que los niños y las almas simples y buenas son los más obvios para esto. Porque no editarán ni añadirán nada y no tendrán miedo a decir lo que sucedió. Fotografía tomada durante la decimotercera aparición. La gente sofisticada comenzaría a cuestionar a Dios. Los profesores universitarios no reciben las revelaciones. Ellos irían a terapia, a orientación, harían algo muy poco creativo. Ellos entendieron el mensaje simple y claramente y se apegaron a él de ese modo. Cualquiera debería poder entender el mensaje y su importancia. Esa es una de las razones por las que Dios escoge a los niños pequeños. Quinta aparición, 13 de septiembre de 1917. Lo que parecían ser flores comenzaron a caer y la gente se las ponía en las manos. ¿De dónde desaparecían? Mi abuela estaba allí ese día y recuerda haber visto pétalos de flores flotando. La gente quería recogerlos, pero no podían. Era increíble. Se estima que la multitud variaba de 60.000 a 100.000 personas. Cuando llegamos a la cova, vimos soldados intentando impedirnos la entrada. Eran como 10 centímetros de agua y fango en la tierra. Yo estaba, diría que a unos 20 o 30 metros de los niños y del árbol. Alrededor del mediodía se vio otro cambio atmosférico. Pudieron ver que algo distinto estaba sucediendo. Lucía gritó, ¡Miren al cielo! Y entonces fue cuando comenzó el milagro del sol. Comenzó a girar. El sol comenzó a romperse. Y comenzó a rodar como a bailar de un lugar a otro. Y luego vimos el sol venir hacia nosotros, hacia el árbol. Después lo vimos echarse encima del árbol. Y en un minuto o algo así, se fue devolviendo por donde había venido. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Todo el mundo comenzó a gritar y a llorar. Algunos comenzaron a confesarse. Incluso mi madre me agarró y me apretó y se echó a llorar porque era el fin del mundo. Y el viento comenzó a soplar muy fuerte. Pero la tierra estaba seca como este piso. Y nuestra ropa estaba completamente seca como recién salida de la lavandería. No puedo sacarlo de mi mente. Fue un milagro. Un verdadero milagro. La iglesia es muy crítica cuando se trata de tomar una decisión. ¿Fue un milagro lo que tuvo lugar? El proceso de aprobación ciertamente es riguroso. Incluso después de este gran milagro pasarían 13 años más para que el obispo de Leiria, Fátima emitiera un decreto asegurando que el mensaje de Fátima era cierto. Ellos dijeron algo de verdad sucedió y no tiene explicación así que deben ser cosas de Dios. Este fue un nuevo comienzo para la fe en todo Portugal. Se ha hecho un gran esfuerzo para preservar la credibilidad de la iglesia en lo referente a milagros. Ahora bien, eso no significa que todos los hechos que no son aprobados no sean milagros. Lo milagroso puede pasar frecuentemente, pero tienes que tener una razón para querer probarlo. Tienes que probarlo científicamente. Conozco a una señora de Leiria que se curó porque estaba rezándole la novela a Jacinta y el último día de la novena dijo Jacinta, es el último día y no siento nada. Nada ha cambiado. No me siento mejor. y escuchó una voz levántate que tú puedes porque había estado en cama y la voz le volvió a decir levántate que tú puedes. Entonces comenzó a caminar y todo el mundo se sorprendió. Fue un gran milagro. ¿No es así? Fue un gran milagro. Hablando del año de la revolución soviética. El contexto de Fátima es presentado en un momento de gran dislocación cultural. Una guerra mundial estaba transcurriendo. Las enfermedades estaban comenzando a mostrarse. La existencia era difícil, la vida era dura y había mucha incertidumbre política y militar. Hasta ahora más de un millón de hombres han muerto. El número de heridos o fallecidos solo en la batalla de Verdun ha alcanzado 900 mil. ¿Y quién más podría irrumpir en este mundo que María, Madre de Dios? El mensaje de Fátima se expresó en este pequeño lugar de Europa occidental, pero le pertenece al mundo. El mensaje de Fátima puede resumirse en dos palabras, oración y penitencia. Debemos adorar a Dios profundamente. Debemos hacer penitencia por la conversión de los pecadores. En Fátima, Nuestra Señora pidió que rezáramos y debemos especialmente rezar el rosario y rezar por la conversión de los pecadores porque Dios está ofendido. Es a través de la oración que consolamos a Dios. Está claro que el mensaje transmitido por la Señora no sólo era para los niños ni sólo para aquel tiempo, sino para el mundo entero y para todos los tiempos. La Madre Bendita estaba llamando al pueblo a oración y la oración que más quería era el rosario. El rosario es fascinante, no sólo histórica, sino antropológicamente. La mayoría de las religiones del mundo tienen rosarios, tienen cuentas de oración, los puristas, los hinduistas, los musulmanes, lo que el rosario es, en palabras del gran teólogo bíblico, Monseñor Romano Guardino. Es un jardín de rosas, un lugar lleno de rosas, en medio de una vida confusa y atareada. puedes tomar esta cadenita de cuentas y pasar de la confusión a tu alrededor a un jardincillo para rezar y rezar en honor a nuestra Madre Bendita. Hay dos apariciones muy famosas, la Salet y Fátima, que contienen secretos. En ambos casos, los niños visionarios alegan que María les dijo algo que se supone que no deben revelar y la gente los ha gozado para intentar averiguar qué es eso tan secreto que María les dijo. Padre, haga que esta niña revele su secreto. Ven, Lucía, ¿nos dirás? ¿Sabes que puedes ir al infierno por decir mentiras? Si su señoría dice que la gente que dice mentiras va al infierno, entonces estoy a salvo porque estoy diciendo la verdad. Eso es lo que vi y lo que la señora me dijo. La señora nos ordenó no decirle a nadie nuestros secretos. A nadie. Pero si usted lo desea, puedo ir y pedirle permiso para revelarlo. Francisco y Jacinta sabían que probablemente no iban a vivir mucho porque cuando ellos preguntaron ¿nos llevarás al cielo? Nuestra señora les dijo sí, los llevaré al cielo. Francisco y Jacinta irán al cielo pronto. Lucía se quedará más tiempo porque tiene que promover por el mundo la devoción a mi inmaculado corazón de María. Y de hecho Francisco y Jacinta fallecieron poco después de las apariciones. Fallecieron de enfermedades, neumonía y bronquitis. Vivieron un par de años padeciendo enormes sufrimientos. Luego fallecieron. Lucía tuvo una mayor responsabilidad que la de los otros chicos ya que estos fallecieron hoy jóvenes no pudieron hacer mucho para difundir el mensaje por el mundo así que esa fue la tarea de Lucía. El obispo le pidió a Lucía que escribiera todas sus memorias así que ella escribió sus primeras memorias en 1935. Eran experiencias tan íntimas que para ella era muy difícil compartirlas. Los obispos mostraron esas memorias al Canon Galamba y él dijo Lucía no está diciéndolo todo ordenenle que lo diga todo así que escribió sus segundas memorias y eso fue en noviembre de 1937. El obispo me escribió hablándome de un interrogatorio por el doctor Galamba y él ordenó que dijera todo lo demás que pudiera recordar relacionado con Jacinta para una nueva edición que querían publicar. Esta orden me golpeó en el centro de mi alma pues un rayo de luz me reveló que había llegado el momento de revelar las primeras dos partes del secreto. Carta de Lucía al Padre González agosto de 1941. Así que Lucía le dijo al obispo y al doctor Galamba ahora escribiré todo. ¿Cuál es el secreto? Me parece que ya puedo revelarlo ya que tengo permiso del cielo para hacerlo. Bien, el secreto está hecho de tres partes distintas dos de las cuales voy a revelar ahora. La primera parte es la visión del infierno. Nuestra Señora nos enseñó un gran mar de fuego que parecía estar bajo tierra. Sumergidos en el fuego había demonios y almas con forma humana todos ennegrecidos o de un tono bronce quemado. Los demonios podían distinguirse por su aterradora y repulsiva semejanza a animales horribles y desconocidos. Gritos y lamentos de dolor y desesperación nos horrorizaron y nos hicieron temblar de miedo. Esta visión solo duró un instante. Nunca estaremos suficientemente agradecidos a nuestra dulce Madre Celestial que ya nos había preparado prometiéndonos en nuestra primera aparición llevarnos al cielo. De otro modo creo que habríamos muerto de miedo y terror. La Madre Bendita dijo que Dios quería establecer en el mundo la devoción a su inmaculado corazón para salvar a las almas de perderse en el infierno. Poco después alzamos nuestros ojos a nuestra Señora quien nos dijo con bondad y tristeza han visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos Dios desea establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si se hace lo que les digo a ustedes muchas almas serán salvadas y estarán en paz la guerra va a terminar pero si no dejan de ofender a Dios otra guerra peor se iniciará en el reinado de Pío XI. Aquí está hablando de la segunda guerra mundial. Cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida sepan que esa es la gran señal que Dios les dará de que va a castigar al mundo por medio de la guerra el hambre y las persecuciones a la iglesia y al santo padre. En 1938 justo antes de que los nazis invadieran Polonia lo que desató la segunda guerra mundial. Recuerdo de niño haber visto la aurora boreal en 1938 brillando sobre Nueva Jersey. En muchas partes del mundo fue espectacular. Fue la luz que precedió la segunda guerra mundial. La advertencia es exactamente que si no hacemos penitencia y no oramos la guerra llegará y será mucho más desastrosa. mucho más desastrosa. Y eso es que este punto en la que es que es que es que que hoy le tiene la situación y la la para impedir esto debo pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón. Si escuchan mis peticiones Rusia se convertirá y habrá paz. Si no ella regará sus errores por el mundo provocando guerras y persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados el Santo Padre sufrirá mucho y varias naciones serán aniquiladas. Ella fue más allá y dijo que si la corrupción espiritual continuaba y se aceleraba daría como resultado la aniquilación de las naciones y esto fue en 1917 antes de que se pensara que realmente se podían aniquilar naciones a través de la guerra nuclear las guerras biológicas y los distintos armamentos que han aparecido desde entonces. los bolcheviques se movieron rápidamente contra las iglesias de Rusia ya que la religión no tenía lugar en el nuevo credo comunista. La religión decía si el comunismo es el opio de los pueblos. Ella dijo se iniciará el mal en Rusia que regará sus errores por el mundo. Sabemos que el mal es el comunismo. Que promulga el ateísmo difunde las persecuciones y las guerras ellos las llamaron guerras de liberación pero básicamente esclavizaron a varios pueblos. Durante los primeros seis meses de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima Lenín había llegado de Alemania en un furgón y estaba trabajando para poner a los comunistas en el poder. Los bolcheviques invadieron un palacio de invierno del zar y se apoderaron del gobierno. De este modo Rusia cayó bajo la opresión soviética quiso conquistar al mundo con su enfoque ateísta con la total remoción de Dios de su sociedad y el reemplazo de Dios con el poder y la autoridad del gobierno. Al final mi inmaculado corazón triunfará el santo padre me consagrará a Rusia y esta será convertida y un periodo de paz será concedido al mundo. ella anhela poder comunicarse con el papa y pedirle que consagre a Rusia. La consagración de Rusia significó que invocaríamos a nuestra señora para que cuidara de Rusia especialmente y que ella intercedería de manera especial para provocar el cambio en esa nación. Ella dijo el mal se extenderá si la gente no hace suficiente oración y penitencia y obviamente probablemente no hicimos suficiente el mal se extendió rápidamente al punto de amenazar a gran parte del mundo. Finalmente recibió el permiso en 1940 para escribirle al papa. En la porción de revelaciones designada por nosotros con el nombre de secretos la madre bendita anunció el fin de la guerra que estaba afectando a Europa y predijo otra a futuro. Santísimo padre esto permaneció en secreto hasta 1926 según el expreso deseo de nuestra buena madre celestial carta de Lucía al papa Pío XII diciembre de 1940 entonces en 1942 el papa Pío XII consagró el mundo por primera vez al inmaculado corazón de María con una muy oscura e implícita mención de Rusia básicamente era un prisionero en el vaticano no podía hacer que todos los obispos trabajaran con él ustedes son hijos de Dios hemos rezado por ustedes entonces en 1952 el mismo papa consagró el pueblo ruso al inmaculado corazón de María pero Lucía siempre dijo no se ha logrado pues debe tener todos los obispos con usted pero en 1962 la pacífica coexistencia se interrumpió cuando fotografías de reconocimiento descubrieron en Cuba misiles nucleares proporcionados por Rusia parecía que no había respuesta el mundo estaba hasta cierto grado abatido se hablaba mucho de bueno que es lo más importante cuánto pasaremos sin que se ale este gatillo Estados Unidos y Rusia estaban en desacuerdo hasta el punto en que nadie sabía qué hacer no tenían una solución real nadie entendía siquiera las causas de la guerra lo que se pensaba como solución para esta guerra era una locura se llamaba destrucción mutua asegurada el concepto era que Estados y Rusia crearía tantas armas como pudiera y al final ambos habrían creado suficiente armamento para aniquilar cualquier nación del mundo y a toda la población del mundo gran parte de sus mensajes acerca de Rusia y la conversión de Rusia y todo eso no fueron revelados sino hasta la aparición de sus memorias en los años 30 y 40 para cuando ella escribió eso la segunda guerra mundial estaba en su apogeo y nos preocupaba Rusia implantó ella esa información en los mensajes dudo que lo hiciera de manera engañosa o siquiera consciente cuando el obispo leyó la tercera memoria quedó sorprendido de todas esas cosas que no había sabido antes así que le pidió escribir otra ahora su excelencia esta es la página más difícil de todas cuantas me ordenó escribir yo digo que mi secreto pertenece a Dios lo he puesto en las manos de Dios para que haga con él su voluntad entonces comienzo mi nueva labor para cumplir sus órdenes y las del reverendo Calamba a excepción del secreto que no debo revelar ahora contaré todo lo demás hubo otra visión llamada la tercera parte del secreto sobre la que Lucía no escribió en 1941 cuando escribió sobre las primeras dos solo en 1944 con las órdenes del obispo los textos de la hermana Lucía incluido el secreto en el sobre separado fueron enviados al obispo de Leilia en 1957 los textos fueron enviados a Roma esta famosa carta permaneció largo tiempo oculta y se abrió por vez primera en 1959 el Juan 23 abrió el sobre leyó su contenido y lo mantuvo en secreto cada Papa subsiguiente recibió la carta que contiene el secreto y solo será publicada cuando el Papa así lo desee los no 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 ¡Gracias! En la tercera parte del secreto de Fátima, vieron al Papa recibiendo un disparo y cayendo como si estuviera muerto. Vimos un ángel con una espada ardiente en su mano izquierda. Apuntando a la tierra con su mano derecha, el ángel gritó en voz alta, ¡Penitencia! 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 El Santo Padre pasó por una ciudad medio en ruinas, rezando por las almas de los cadáveres que encontró a su paso. Al llegar a la cima de la montaña, de rodillas a los pies de la Gran Cruz, fue asesinado por un grupo de soldados que le dispararon balas y flechas. La primera persona que entendió el texto descrito por la hermana Lucía en 1944, fue Juan Pablo II en el hospital. Cuando lo leyó, pocos días más tarde, le dijo al secretario Ese intento de asesinato tuvo lugar el 13 de mayo de 1981. El 13 de mayo, el aniversario de Nuestra Señora de Fátima, él dijo, Estuve a las puertas de la muerte, y la mano de Nuestra Señora de Fátima intervino. Verán, la bala estaba dirigida a su corazón. Más tarde, cuando el Papa fue a verlo en prisión, Ali Akka le dijo, Soy un sicario, no fallo, soy asesino profesional. Y añadió, ¿Qué fiesta celebraban en su iglesia? Eso lo salvó. Era la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Irónicamente, el Papa se había inclinado justo en el momento en que Ali Akka le disparó para bendecir la estatua de la Santísima Madre, y por eso la bala atravesó el cuerpo del Papa, evitando órganos principales por poco más de un centímetro. El Papa Juan Pablo dijo, Una mano guió el arma, pero otra mano guió la bala. Y un año más tarde, fue a Fátima a agradecer a Nuestra Señora por salvarle la vida. Tras el intento de asesinato en la Plaza San Pedro, hace un año, tan pronto como recobré la conciencia, mis pensamientos fueron a este santuario para agradecerle al Inmaculado Corazón de María, que me libró del peligro. ¿Por qué el Vaticano se guardó ese secreto por tantos años? Y solo lo reveló el 13 de mayo de 2000, en el momento en que el Papa estaba en Panamá, beatificando a Jacinta y a Francisco. ¿Se imaginan si se hubiera revelado años atrás? Hay muchos locos fanáticos en el mundo, y el Papa aparecía con un disparo, cayendo como si estuviera muerto. ¿Cuántos locos habrían intentado cumplir la profecía? En 1982, vino por primera vez. Hizo la consagración. Lucía estaba allí, pero le dijo al Papa, No se ha hecho Santo Padre. Debe invitar a todos los obispos del mundo. El 25 de marzo de 1984, nos pidió llevar a Roma la estatua de Nuestra Señora. Y en presencia de esa estatua, de Nuestra Señora de Fátima, inició la consagración. Ante el mundo entero, con los obispos, consagró el mundo, y a Rusia, al Inmaculado Corazón de María. Luego Lucía dijo, Esto se hizo según la voluntad de Nuestra Señora. Ese mismo año, Gorbachev se convirtió en secretario general del Partido Comunista. Las cosas comenzaron a cambiar en Rusia. Comenzaron a soltarse. Por primera vez, la Unión Soviética acordó destruir las armas que ya tenían. Un país tras otro del blogue oriental, comenzó a liberarse de las cadenas del comunismo. Todo esto comenzó a pasar pacíficamente en la Unión Soviética, sin que se disparara ni una bala. ¿Cómo es posible que un gobierno totalitario literalmente entregara su poder? Pero hubo un personaje llamado Gorbachev, que literalmente entregó su poder. Él rindió su poder totalitario en favor de algo que ni siquiera él sabía que tendría lugar. Seis meses antes de que todo esto comenzara, la hermana Lucía me dijo que estaba por llegar, que Dios había aceptado la consagración colegial. Exactamente. La consagración colegial. Señor Gorbachev, derribe ese muro en el corazón de la ciudad. Y recibir el mensaje de la hermana Lucía de que sucedería fue abrumador. El primero de diciembre de 1989, Mikhail Gorbachev, presidente de Rusia, en realidad fue a ver al Papa al Vaticano. Imaginen eso de un país ateo y del país cuyo objetivo era difundir el comunismo ateo por el globo y conquistar el mundo entero. Para el 25 de diciembre de 1991, la bandera roja fue bajada del Kremlin por última vez y poco después hubo una ruptura en la Unión Soviética. Cuando te imaginas esta causa de voluntad sistemática y persistente de destruir toda la religión, no solo el símbolo de las iglesias, sino especialmente en el corazón de los hombres, creo que el hecho de la caída del comunismo y la manera en que cayó fue un milagro. La hermana Lucía falleció el 13 de febrero de 2005. Sus primos, Francisco y Jacinta, fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 2000. En febrero de 2008, el Papa Benedicto XVI puso a la hermana Lucía en prioridad para una posible canonización la misma dispensa que fue dada a la Madre Teresa y al Papa Juan Pablo II. pañe a Dios y al Papa Juan Pablo II. Gracias por ver el video.